El sermón que les acabo de dar es una especie de pequeño resumen del sermón que di con los 100 morales de la patrimonio de San Diego, lo cual indica que estamos en la misma situación. O sea, las mismas cosas que yo les decía a los 100 de San Pablo, que estaba a hacer lo que se lee, está a suceder ahora en la Resistencia. Lo mismo que les leí, se los leía a los refieres de San Pablo. O sea, la historia se repita. El miedo a ficar fuera de la igreja visible, de la igreja oficial. No, porque tenemos que tener la jurisdicción, no sé cuántas cosas. Acá está, el Monseñor Lefebvre lo responde. Que se siga de vuelta con estas cosas. Absurdo. Alguno de vosotros me comentó, fulanito me pasó que dice que Monseñor Lefebvre había que ir a Roma. Señores, eso lo dice el Monseñor Lefebvre antes del fracaso con las reuniones con Ratzinger. Una vez que Monseñor Lefebvre tiene la última reunión con Ratzinger, Ratzinger consigue hacerle asignar el acuerdo. Y gracias a Dios, Monseñor Lefebvre se arrepiente, rasga el acuerdo, y él reconoce que cometió un error, que fue muy longe con esta cosa. Y a partir de esa data, ya siempre, hasta su muerte, nos dice, señores, nosotros no tenemos nada que ver con la igreja consigue. Cuando esta malta se convierta, nos va a encontrar aquí a nosotros católicos. Eso es todo. Pero claro, como Fellé decía que había que, si lo llamaba el Papa, iba corriendo. Williamson dice que si Francisco lo llama para darle un papelito para que dejar hacer una congregación, se toma el primer avión a Roma. Ford dice que va a Roma acompañado de Williamson. Y Don Tomás dice que no ve mal que haya una conversa con Roma. Claro, tienen que justificar estas cosas, estas asmeras. Entonces, se esquecen de lo que Monseñor Lefebvre, en los cuatro últimos años, estuvo a decir, señores, con Roma, hasta que no se conviertan, no hay conversa. Y eso está en este libro, lo que pasa es que este libro es nuevo, yo no lo marqué, no tuve tiempo, ahora estuve con otras cosas. Pero a los monjes de Santa Cruz, que ese libro lo tienen y lo tienen marcado, yo lo marqué. Entonces, busquen y vean y a ver si Monseñor Lefebvre decía que iba a ir corriendo, o iba a ir en avión, o iba a ir con Williamson, o con quien sea, a ver al Papa de Turo. En fin, no sé, Bárbara, si quedó contestada un poco la pregunta, pero es lo que estoy a decir y lo que Monseñor Lefebvre enseñó en los últimos cuatro años. Y en la resistencia lo hemos repetido, en razón de que Fele se esqueció de esta cosa. Y ahora resulta que nosotros estamos a decir que, nosotros, la resistencia está a decir que no, que hay que mantener contacto con Roma, si no somos seres vacantistas, iglesia vacantista, y no sé cuánto, vacantistas. No sé. Bien, preguntas. Padre, yo tengo una pregunta. Nosotros tuvimos un cismo con la iglesia ortodoxa, que fue, que tuvo una causa teológica, ¿no?, a respecto del filioqueo, ¿no? Y, ellos dicen que fue por causa de la primazía del Papa, pero es fue una cuestión secundaria. Y, luego, la sede de Constantinopla, que también era una cuestión terciaaria. Pero, la primera cuestión fue la cuestión teológica, entonces, tuvimos un cismo con la iglesia ortodoxa, ¿Podemos afirmar que el Concilio Vaticano II fue el segundo cismo que hubo en la Iglesia? Sí, es católico. Entonces, la Iglesia conciliar seguió como una seita, mientras la Iglesia católica seguió a través de la fraternidad, después a través de la resistencia y ahora está dispersada. ¿Podríamos afirmar eso? Totalmente. Entonces, son hereges todos aquellos que están dentro de la Iglesia modernista. Podemos decir que son hereges, porque si están no seita... Materialmente, sí. Formalmente hay que ver si ellos son conscientes de esta cosa. O sea, ahí hay que hacerlos distinguidos. Nosotros estamos en la Iglesia modernista, ¿no? ¿Quién no es tu acá? No hemos nacido dentro de la Misa tridentina, al menos yo no. Entonces, todos hemos estado en la Misa nueva, etc. Pero, ¿por qué estamos aquí? Por una gracia especialísima. No por la Misa nueva. A pesar de la Misa nueva, es que Dios nos dio la gracia de sostenernos la fe. Pero no ahora le indalguemos ese honor a la Misa nueva. Porque, si le indalgamos el honor de que a fulanito, a sultanito, gracias a la Misa nueva han conservado la fe, concedamos por un momento, concedamos sólo por un momento, cuántos millones y millones de almas se han perdido por la Misa nueva. Si la Misa nueva está feita para perder la fe, empezando por el cura. Y que venga un obispo a decirme que la Misa nueva puede fortalecerme en mi fe. Dios mío. Dios mío. No. ¿Papá, Adriano? Yo le pregunto eso porque São Pio X es muy seco, muy objetivo en relación a la forma que debemos tratar los hereges. No tenemos contacto con ellos, no podemos ir hasta ellos, no podemos ir hasta nosotros. Cuando el testemunio de Dios va a pasar en mi casa, yo le digo que no voy a aceptar su doctrina, porque aquí es una casa católica, por favor, da licencia. Y no tenemos que tener conversaciones con ellos. Entonces, quiero decir, las personas que nos rodean, que son modernistas y que tienen esta consciencia, entonces debemos tratarlas como hereges de forma que São Pio X dice, familiares, amigos, las personas que nos rodean. Disculpen, yo que dije el domingo pasado, el domingo... cuando fue? El domingo pasado o fue? O el anterior. Aquellos que estaban en la lista y asignaron esa lista, yo les pedí que si venían a hablar, me tenían que asignar un papelito de que aceptaban la doctrina católica. Porque ellos se ponen en una postura que es abiertamente modernista y liberal. Entonces dije, bueno, para poder hablar de algo, en base a algo, yo les pedí, bueno, señores, vengan, asignenme este papelito, los que quieran hablar conmigo. Yo... No vino ninguno, no vino ninguno. Entonces, por supuesto, yo... Para mí es como si fuese... No hay otra... no sé si hay otra palabra, ¿no? O sea, porque ellos, además, ya saben. Yo les afalé cuatro años, creo que, en contra del modernismo, en contra del liberalismo. Y que ahora me vengan a decir que no, que hay que ir a Roma, que la misa nueva a veces puede servir... Y que... No hay más. En fin, bueno... Amén de todas estas... Cosas lamentables... Creo que tenemos que alegrarnos con la... La gracia que hemos recibido de conseguir una casa para la capela. Y... Y que va a ser la casa... El cuartel general de la... De las misiones Cristo Rey. Entonces... Ya tenemos una casa, ya tenemos un lugar donde... Que va a ser una capela muy cómoda... Grande, amplia... Eh... De... En fin... Con una serie de ventallas... Y que Dios, mediante inauguramos la... En el mes de... De la Virgen y de San José. Entonces... Todas las personas que de una u otra manera puedan colaborar... Ya sea... Faciendo un poco de limpieza... Ya sea... En fin... Pintando... No sé... Lo que tenga que hacer... Eh... Yo voy a dejar encargado un poco de maestro de obras al querido Érico, que se fue a Mora. Eh... Eh... Porque además por la cercanía... Que... Que... Ya... Érico ya le expliqué más o menos las... Las reformas que hay que hacer en el lugar... Y... Dios, mediante el primero inauguramos... Eh... Más... Yo creo que tal vez no va a haber tiempo suficiente... De... 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 sin cualquier cosa que te consulten a ti. Bien, alguna cosa más? La capela va a estar aquí en el baile, ¿no? Sí, está muy cerca. Muy cerca. Así que, bueno, Juan Pablo no va a tener que caminar demasiado para ir hasta la otra capela. No va a ser tan cómodo como antes, pero vamos. Creo que ha sido una cosa realmente providencial. Como les decía, un milagre de las benditas árboles. En fin, yo la verdad que ni pensé encontrar un lugar tan bueno y con ese precio, además. Porque, bueno, uno puede encontrar lugares muy buenos, pero más caros. Y el precio, la verdad que no es tan caro. Es bastante excesivo. Quejas, preguntas. La queja es que el cura habla muy fuerte y me hace acordar, ¿no? Bueno. Tenito? Oh, padre. Sí, gracias. Hay algunas cosas que los señores que se apartaron de la misión andaron escribiendo. ¿Es cierto afirmar que están usando, como puedo decir, argumentos tradicionales distorcidos para poder se explicar? Claro. O sea, usan pedacitos de sermones o de retiros espirituales que el señor del señor, por ejemplo, vivió hace mucho tiempo. Entonces, afirmar eso para ellos no es levantar un falso contra ellos. O sea, yo les quito culpa a los laicos, porque yo no creo que todos los laicos tengan este libro. En fin, no es un libro, no está en portugués, es un libro caro, en fin. Pero las cosas que están en este libro han sido publicadas mil veces. Cuando fue los problemas con la fraternidad y la separación con la fraternidad. Esa parte donde Mons. Leffler decía, tenemos que mantenerlos longe de Roma, de la Roma modernista. Yo lo vi publicado muchísimas veces en los blogs, en todas partes. Pero parece ahora que se han esquecido. O sea, yo a los laicos no les critico mayormente, porque ellos no... Realmente están repitiendo a las generas que dicen más arriba. O sea, para mí el mayor pecado lo carga los obispos y el futuro obispo. Porque ellos, además de haber convivido, conocido a Mons. Leffler, etc., etc., no me pueden decir ahora, empezar con argumentos para defender mis actos. No, 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 eso ya no. Por Dios. Inaceptable. Inaceptable. Que tenemos que tener contactos con Roma, porque si no, que ficamos... Yo le leí. ¿Qué le importa a Mons. Leffler, ficar sin contacto con Roma? Ahí lo dice. Es una... Es una ocupación que estamos sufriendo en la Iglesia. Yo les ponía el caso. ¿Qué pasa si mañana el presidente Maduro invade con sus tropas el Brasil? Invade el plan alto, le da la mente presa, la saca, en fin, hace lo que sea, gana con la Dilma, y pone, Maduro pone una especie de vicepresidente, vicerrey aquí, dependiente del gobierno venezolano. ¿Sí? ¿Se ubica la situación? Bien, perfecto. ¿Vos vas a colaborar con ese presidente? No sé, yo creo que cualquier brasileño bien nacido va a decir, ese señor es un usurpador. Ah, no, pero tiene autoridad, una autoridad que está usurpando. Ahora, ¿yo tengo que obedecer esa autoridad? ¿Esa autoridad tiene jurisdicción y todas estas cosas? ¿Desde cuándo un usurpador tiene derecho? ¿Desde cuándo un usurpador tiene derecho? Yo voy y usurpo la casa de uno de los voces. Me meto por la fuerza. Lo mando embora a otro voces. ¿Yo tengo derecho? Ah, no, porque yo ahora soy el dono. ¿El dono de qué? ¿Por la fuerza? ¿Por las circunstancias? No. O sea, la iglesia está ocupada por el enemigo, el enemigo modernista, que tenemos que estar a dar misas y... Bueno, es parte de lo que Dios permite para sus elegidos, pronto. Pero yo por eso voy a tener que decir, no, pero tenemos que mantener contactos con el usurpador para que no crean que soy sede bacantista. No sé, pasémoslo al plano, al ejemplo que yo les pongo de la ocupación de Brasil. Yo creo que si cualquier brasileño, bien nacido, me dice, no, hay que tener comunicación con esta gente, qué sé yo. Yo creo que cualquiera de nosotros le dice, sos un traidor. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Un traidor de la patria. O sea, un usurpador no tiene derechos. No, pero si la jurisdicción y si... Yo no sé cómo se arreglará el tema de la jurisdicción y esas cosas, pero no podemos aceptar eso. No sé si, no sé, Bárbara, si también era una de las preguntas que tú me habías feito. No sé si tú o quién alguna vez me habías falado del tema de la jurisdicción. Una de vos es, una de las fieles, me dice, así, simplemente, un usurpador no puede tener derechos. Lo contesta con una facilidad. Una menina que no ha estudiado teología ni nada, y dice... Y con esa contestación tan rápida, hace calar a los grandes teólogos que ahora están discutiendo este tema de Dios. En fin, por eso digo, realmente, alguien que sabe bien su catecismo hoy en día, en la práctica, se ve que es mucho más efectivo que andar leyendo muchas tonteras que a veces ni las leen bien. Porque es fácil decir que se ha leído a Santo Tomás de Aquino, pero si después se lo retuerce, perdimos. O a San Agustino, a quien es forza. Si después no sabemos leer la simplicidad que tiene el Catecismo de San Pio X. Bien, ¿qué más? Si no hay más quejas, preguntas y sugerencias, levantemos la sesión, porque ahí no tengo que preparar más. Bueno, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! 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 Gracias.